Por supuesto, eso también te invito a que no olvides apoyarnos dándole clic en la manita que dice me gusta, clic en donde dice suscribirse y luego clic en esta campanita y luego da clic en donde dice todas. Esto es para que no te pierdas ninguno de nuestros videos de nuestro canal de Mecánica TV que te puede hacer de mucha utilidad. Continuamos con el video. Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al video en el cual les voy a explicar las causas más comunes de las cuales provocan que el volante se ponga duro en su vehículo. Bien, es importante saber que la dirección de un vehículo normalmente hay cuatro tipos y que son las de tipo Mecánica, Hidráulica, Electro Hidráulica y la Eléctrica. Entonces sabiendo eso hay que saber también de que cada una de ellas tiene una manera diferente en el aspecto de lo que es la calidad a la hora de girar el volante en aspectos de suavidad. Ya que el tipo de dirección mecánica por ende siempre tiende a ser algo dura, pero ya los demás sistemas tienen que tener una suavidad muy buena a la hora de girar y maniobrar el volante de dirección. Bien, comenzamos con las causas comunes que provocan que el volante de dirección de su auto se ponga duro muy duro para que ustedes sepan que es lo que deben de ustedes de revisar, de reparar o reemplazar en el caso de que sea necesario. Bien, como lo viste en pantalla esta es una falla muy común y por supuesto es una causa muy sencilla de resolver, pero que sin duda es importante es que las llantas de su auto tengan la suficiente presión. Ya que esto podría provocar una falla como la del volante duro en su auto para hacer lógicamente es sencillo que ustedes visiblemente revisen las llantas que no tengan clavos o algo que esté provocando que se les esté saliendo el aire a las llantas. Y en el caso de lo que es del alineado amigos es importante que ustedes se acerquen a algún taller, por supuesto recomiendo a un taller profesional si es posible para que ustedes les comprueben por supuesto si las llantas de su vehículo y por supuesto la dirección está correctamente alineada porque esto podría provocar también de que el volante de su vehículo se ponga duro. La menciono porque es una de las más sencillas pero que no hay que descartar cuando el volante de su vehículo podría estar duro. Bien, la segunda la considero la más importante y por supuesto que normalmente en la mayoría de casos que me ha tocado solucionar fallas con lo que es con la dirección de vehículos ha sido esta el problema que es la bomba de dirección. La bomba de dirección es la encargada de transportar o enviar la presión a presión el líquido hacia cada una de las diferentes partes con las que esta trabaja. Esta se debe de encontrar en excelentes condiciones amigos ya que entre lo que es las funciones con las que esta debe de mantenerse trabajando correctamente son que esta tenga una excelente y correcta presión de funcionamiento. Bien, la otra es que esta no se debe descartar y que ustedes lo pueden observar alrededor de que no tenga fugas alrededor de ella. Y la otra es que la polea, es decir, lo que es esta parte, lo que es la polea se encuentra en buenas condiciones que en este torcida, en el caso de que por ejemplo ustedes hayan comprado un carro chocado, a veces en algunos golpes se tuerce esta polea y esto podría estar provocando de que la bomba no esté girando correctamente y por supuesto les provoque de que el volante se vaya a poner duro. Bien, con respecto a lo que mencionaba con la fuga, por supuesto, esto también va a provocar de que la bomba trabaje en seco y por supuesto se desgaste y se le vaya a dañar y esto va a provocar de que el volante de su vehículo se le vaya a poner duro o de la misma manera que le vaya a hacer ruidos. Así que es importante de que ustedes la comprueben ya que esta podría ser la principal causa de que el volante de su vehículo se ponga duro al girarlo o que haga ruidos. Bien, esta es una de las piezas de las más importantes y que por supuesto es la segunda que normalmente ocasiona esta falla de lo que es del volante duro porque es la pieza que se encarga de mover las llantas y darle la dirección a su vehículo. Esta está conectada a lo que es al volante y ese movimiento del volante es transmitido hacia la cremallera. Una falla de esta podría provocar que el volante se vaya a poner duro y por supuesto ustedes estarán preguntando cómo es que puede fallar. Pues es sencillo, la cremallera tiene fallas comunes como lo que podría ser este, por ejemplo, que tenga fugas de líquido, pues ya sea por desgaste de piezas o por algún golpe. Por supuesto, esto como normalmente va y siempre la mayoría de veces va colocado en lo que es en la parte inferior de su auto, pero algo que también podría ocasionar que afecte a que el volante se ponga duro es que esta tenga una falla electrónica. Así que es importante que ustedes revisen esta pieza y en el caso de que sea necesario reemplazarla, hay que hacerlo. Como lo mencioné anteriormente, ya que esta está conectada al volante y recibe el giro que uno efectúa para maniobrar. Así que si esta por lo menos está fugando o está golpeada o por lo menos tiene desgaste de piezas, esta va a provocar también que el volante de su auto se vaya a poner duro. Bien, como lo viste en pantalla, una faja apretada o tensada de forma incorrecta, es decir, muy floja o muy apretada, esto también va a afectar sí o sí a que la bomba de dirección no trabaje correctamente. Así que por ende, si la faja está mal apretada o tensada, va a provocar que la bomba de dirección falle y por supuesto no trabaje correctamente e incluso hasta la podría dañar. Esto va a producir, por supuesto, que el volante se vaya a poner duro, así que ustedes pueden y deben de revisar la tensión de la faja que hace girar la polea de la bomba de dirección para evitar esta falla y asegurarse de que esto no es el problema. Y por supuesto, ir corroborando las piezas que yo he mencionado anteriormente para que ustedes ya vayan descartando cuál puede ser y cuál no puede ser que esté dando este problema del volante duro en su vehículo. Bien, la número 5, como ustedes la vieron, son tres puntos muy importantes que lo que es que haya aire en el sistema, que el nivel de líquido se encuentre correctamente a nivel y por supuesto que no haya fugas en las piezas anteriormente mencionadas. Ya que una fuga de líquido de lo que es de dirección, en una de las partes de las que yo mencioné anteriormente, como lo que fue la cremallera, la bomba de dirección y por supuesto tuberías y mangueras que van conectadas tanto a la bomba de dirección y hacia el depósito. Esto puede provocar, por supuesto, las piezas que trabajan junto con el volante de dirección se dañen internamente y por supuesto provocan que el volante se vaya a poner duro. Y por supuesto, en el caso de que haya una fuga, amigos, es algo que de verdad ustedes visualmente lo van a comprobar, ya sea alrededor del depósito o de la misma manera, por supuesto, en lo que es en la conexión que lleva en las mangueras que van hacia el depósito. En lo que es en la tapa, en lo que es en la tapa, si hay fugas por lo menos ahí, ya ustedes por lo menos pueden irse haciendo una idea de que eso puede estar produciendo de que el volante de dirección se esté poniendo lo que es duro. Y esté provocando esta falla en su vehículo. De esta manera, principalmente desde ya, si ustedes ven fugas alrededor de las piezas que yo mencioné alrededor anteriormente, ya ustedes pueden irse haciendo una idea de cuál sería el problema. En el caso de que por lo menos haya una fuga, normalmente se crea lo que es aire en el sistema. Así que esto lo deben de tomar muy en cuenta, que revisen las piezas que yo mencioné anteriormente y el depósito de lo que es del aceite de dirección. Que normalmente a veces si tiene fuga, eso también podría estar provocando de que se cree aire en el sistema y de la misma manera la falla de lo que es del volante. Hay que reemplazarlo. En ese caso, si es necesario, hay que hacerlo. Y de la misma manera, si hay alguna manguera que esté fugando aceite, va a provocar que las piezas se desgasten, se dañen y por supuesto que sucede esta falla de lo que es del volante duro. Bien, no se vayan, por supuesto, les voy a dejar algo muy importante. En el caso de que por lo menos esta falla no se quite de todo, después de todas las piezas que ustedes ya revisaron y que no hay fugas y que por supuesto las piezas las que mencioné anteriormente están funcionando correctamente. Bien, lo único que ustedes pueden hacer es comprobar todas las piezas que yo les voy a dejar en lo que es en los comentarios. Le invito a que ustedes revisen esas piezas. Por supuesto, es la última opción a revisar si con todo lo que yo les mencioné no se quita la falla del volante duro en su vehículo. Bien, hasta aquí el video, amigos. Cualquier duda ustedes me lo pueden dejar en los comentarios y pueden ver las piezas mecánicas que ustedes pueden revisar en el caso de que no se haya quitado la falla con lo que yo mencioné y he explicado anteriormente. Por supuesto, eso también te invito a que no olvides apoyarnos dándole clic en la manita que dice me gusta, clic en donde dice suscribirse y luego clic en esta campanita y luego da clic en donde dice todas. Esto es para que no te pierdas ninguno de nuestros videos de nuestro canal de Mecánica TV que te puede hacer de mucha utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!